Hola, no sé si te acuerdas de mí, pero yo de ti sí, y mucho. Nos hemos cruzado más de una vez, e incluso en algunos momentos hemos compartido experiencias juntos. Mi nombre es... Ilusión. He sabido que te encontrabas en esta situación y he venido corriendo a verte. He cruzado la puerta y apenas nadie me ha visto, así que puedo hacerte compañía todo el tiempo que quieras. Si te alegras de mi visita, es genial. Y si de momento no me ves, no significa que no esté aquí contigo. Al decirte mi nombre, Ilusión, ¿ya te acuerdas un poco de mí? ¿Te acuerdas cuando apenas tenías unos pocos años una vez que nos vimos? ¿O aquella vez que llamé a tu puerta cuando eras adolescente? Dile, ¿me viste entonces? ¿Me viste siendo más mayor, estudiando o trabajando? ¿O acaso en unas vacaciones? ¿Ya te vas acordando? ¿Te acuerdas cómo te sentías cuando estábamos juntos, cuando vivías tus ilusiones? ¿Todo ese tiempo aprendiste a vivir conmigo? ¿Me hiciste crecer con tus ideas, con tus pensamientos, con tus emociones? Es difícil describirlas, pero haz memoria, te acordarás. Esa energía y confianza que tenías, me la transmitías y yo te la devolvía. Tú me hacías crecer a mí y yo te hacía crecer a ti. Y así es como funciona. Me alegro de haber venido a verte. Y me gustaría que me contaras la ilusión que tienes ahora, para ti o para esa persona que tanto quieres. Esa ilusión que te gustaría hacer realidad. Pues hoy, soy la misma de entonces. Y tú también. Juntos podemos construirla. La ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!